Muy buenas a todos, soy Valencia Caramelo y estamos en Remus Siege Amigos, os voy a mostrar los mejores accesorios para cero Tenemos 4 armas, en este caso el fusil de asalto lo tendríamos con este equipamiento Sería el más mejor, el perfecto, al que tú dices Mamma mía, ¿cómo voy a matar con esto? Este sería Luego tenemos la MP7 con esta configuración Y por último la 5-7, que sería con Lasset ¿Por qué? Porque a la 6, amigos, le pones una buena skin y ya está No puedes ponerle mucho más Por cierto, Claymore o Carga Me gusta mucho más la Claymore, la verdad Amigos, esta sería mi configuración perfecta para cero Ya sabéis, like arriba, por supuesto, si no me conocíais Mi nombre es Caramelo y puedes suscribirte gratuitamente Adiós